Música 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 Amén Música 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 Y ahora vamos a dejar el tiempo al hermano, para que ponga la película. Y a terminarla, seguimos con la meditación de la Palabra. Ahorita ya vamos a ver la película porque es un poquito larga. La Palabra es un poco más. La Palabra es un poco más. Gracias.